No hay lugar que me gustaría estar Dejar tu hermoso like Ahora mismo, compañeros, ojalá no me tened 2000 likes Para más retos de estos que les gustan tanto a ustedes, compañeros Y que también recuerden compartir este video a tope de power Y... Hola, amigo, ¿qué? ¡Su pinche madre! ¡Correle! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¿Me quedo en mi casita gamer? No, 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 a ver, a ver, tranquilo, viejo Bueno, compañeros, como les contaba Este, ocupan darle like a este video Porque si no, yo... ¡Ay, tu pinche madre! ¡Déjame, Pedro! ¡Ojo! Bueno, se vean el reto de hoy El reto de hoy es un reto bastante especial, chicos Ya que hoy jugaré con el peor fob de todo Minecraft, ¿vale? O sea, jugaré con este fob así O sea, voy a tener que jugar así, chicos O sea, como reto Tu cubo ganar una partida, solamente una partida Y ya tendré el reto ganadísimo Entonces, compañeros, a ver, por favor Espere ganar la partida, por favor, compañeros Porque este reto se ve que está muy cabrón Y no quiero perderlo así de fácil Así que... ¡Ay, mierda! ¡Qué asco da esta mierda! ¡Ay, no! O sea, qué poca visión O sea, es que, güey, mejor juego así porque si no... No, es que no, es que mira Es que los dos dan sida, güey O sea, es que... Mira, güey Ay, no sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Por favor, chicos, a ver Como saben, esta es la serie de retos de Skyward, chicos Así que, por favor, comentenme un reto Lo que ustedes quieran O sea, pueden comentarme cualquier reto que ustedes quieran, compañeros Pueden comentarme, de hecho, un reto funcionando con otro reto Para hacer un reto aún más cabrón Así que, por favor, chicos, comentenme A la verga, pinche gallo de mierda Comentenme, chicos, un reto Por ejemplo, hacer el reto de la almohada fake Junto con el de no shiftear Estaría chido, chido Estaría, chicos Estaría muy chido hacer ese reto, chicos Ya que, no sé Estaría muy interesante para el canal Así que, bueno, compañeros Comentenme qué reto quieren para el video de mañana Bueno, o el de... Sí, Minecraft ¡A la verga! Vamos, compañero Curre, curre Mira, como mate a uno Me doy por satisfecho en este reto, ¿vale? No, me quemo ¿Pero what? ¿Pero cómo se me estoy quemando? Qué pene, güey No, mames Espérate, a ver ¿Dónde están, carnales? Amigos Ay, güey, no mames, güey No puedo jugar así, güey ¿Qué asco me está dando, güey? Qué cidita, hermano Amigo, amigo Amigo, 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 amigo Oh, damn, bro Oh, damn, bro Oh, damn, bro No, no, no No, no Oh, shit, no Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga Oh, shit Estoy a punto de ganar, güey Pícatela A ver, este reto, chicos Será muy complicado Ya que Creo que En mi vida he jugado con un FOP tan asqueroso O sea Veo todo de súper cerca, chicos O sea, es que ni siquiera puedo ruchar, güey ¿Qué hago, güey? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Güey, no, neto O sea, tengo miedo, cabrones Porque no sé qué hacer Güey, miren, güey O sea, veo los cofres súper cerca Güey, es que esta madre Es como el reto de la lupa, güey O sea, no, no mames, güey O sea Chicos, por favor, dejen su alegre ahora mismo Por el esfuerzo que estoy haciendo en este video, chicos Ya que No sé cómo jugar con esta mierda No sé cómo ganar con esta puta FOP de mierda O sea, si no gano esta partida Me jubilo Me jubilo, ¿vale? Me jubilo Ojo Ojo, pues salte el murito Hola, amigos ¿Dónde está? Este No No No, no, no No, no, no What the fuck, güey, no veo nada, güey No, no, no No veía nada, güey Chinga tu pit Creo que este reto sí está muy cabrón El de la otra vez de la sensibilidad Estaba Estaba más o menos Porque tenía un FOP Y podía ver todo claramente Pero Digamos que no me podía mover muy bien Para pegar Pero aquí, cabrón Aquí, literalmente Aquí puedes pegar No puedes ver nada O sea No, no, no No puedo, güey Me rindo, güey Póngame otro reto, güey Todo menos este reto de mierda, güey Qué asco me está dando, güey Vale, chicos, a ver Mira Con matar a una persona me voy por satisfecho, chicos Así que a ver, compañero Por favor Déjame matarte, pendeja Si no Yo qué sé que voy a estar contigo Hijo de puta Hijo de perra Hijo de perra No, no, no No, no, no Güey No, no Es una puta broma, ¿no? O sea Ese pendejo con cara de... Mírenlo, mírenlo Es que mírenlo, güey Tiene cara de idi... Güey, qué feo que eres, cabrón, eh Mátate, por favor, mátate Gilipollas Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Vale Llevo como cinco partidas Y no he ganado ni una sola Ni he matado ni una persona, chicos Es muy lamentable Yo lo sé Pero bueno Como sigo... Como sigo me lo digo, chicos Estos retos son para que ustedes disfruten del reto Y para que me vean sufrir Porque no sé cómo pasar esta mierda O sea, no sé cómo ganarlo No sé cómo ganar esta mierda Por favor, dejen su like Para que pueda ganar la partida ahora mismo Si no dejan su like Nunca ganaré la partida Y pinches un todo cabrón, güey No mames, güey A ver Amigo, por favor Quiero ganar la partida Por favor, amigo Por favor, déjame ganar Y te doy Un chocolate El chocolate te va a meter por el culo Chicos, o sea No sé si han notado que tengo un pop Creo que lo puse por Twitter Si no me equivoco Hasta lo puse por Twitter, chicos Y tengo un nuevo pop filter Así que, compañero A ver Supongo yo que se escuchara un poco más nítido El sonido, chicos Ya sé que los pop filters sirven para, digamos Este Para captar mejor las S y las P Y todo ese pedo, chicos Así que, bueno Así que probablemente cuando diga Pedo, Spidey Algo así Se escuche mejor Probablemente Creo que sí A no ser que sea Estafado por los chinos Que los dos Y por donde lo compré, ¿no? O sea Chinos de mierda Hijos de perra ¿De qué? No, digo Amigos chinos Soy sub A ver, cabrón ¿Por dónde voy? Es que no sé Ni por dónde ir A ver Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, compañero Hola, por acá Hostia Qué buen salto, carnal A ver Este Mira Ya todos rucharon para acá Puta madre O sea, qué lento soy, güey Mira, compañero Vale, tío No, no, no No, no, no No, no, no Corre, corre Corre, puta madre ¿En serio? No, no, no O sea, puto reto imposible Que si da, güey Vale, chicos Bueno, como veo Que la partida No puede ser ganada Literalmente Porque no sé Ni cómo pegar Con esta mierda Con que mate Una persona, chicos Habré ganado el reto, ¿vale? Porque es imposible esta mierda O sea, no sé Si alguien haya ganado Una partida Con esta mierda Pero, o sea Yo digo que si la ganó La ganó campeando Porque, o sea Porque ganar esta mierda Imposible O sea, ganar No mames, o sea Imposibilísimo, güey Qué pito con esto, güey A ver, carnal Vale, voy Voy moviendo armaduras Pero, por favor Que este bien no me mate Y viene por mí No viene por mí Viene por mí, coño Amigo Hola, amigo Gilipolle No me das pendeja No me puedes dar pendeja Porque soy el puto amo de aquí Amigo 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 Pero, amigo Respeto Pero qué puto poder tienes Hijo de perra No Corazón No Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 por favor Hermie No No Aléjate, pendeja Puto Steve Cara de culo No Uh, uh, uh Me dio el corazón Pero, puta madre Con este min Hola, amigo No 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 Ah, es un mapa de mierda, eh Qué puto asco Chinguen a su madre Qué puto high pixel asqueros Hijo de perra Qué te pasa, pinche yayita brown Hijo de tu puta Mira, pendeja Te voy a reventarle el culo Porque estoy cansado Estoy cansado de las mentiras Estoy harta de mentiras Y por eso hago este vídeo Ah, ah, ah Este, dalo review, ¿no? Je, je, je ¿Qué? No Este, no Dalo, te amo, amigo Este Eh, corte por aquí Un corte, amigo Un corte Vale, 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 vale Mira, puta zorra El ruchero Vamos, compañero Me voy a llamar aquí El ruchero, compañero El ruchero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Tío? Ah, que hay rucho este Este woman Una kill, por favor Una kill, una kill, una kill Puta madre Una kill, una kill Vamos, hermano No, no, no Tía, Mickey En serio, güey No puedo matar a nadie, güey Maldito arrojame Hijo de perra Ok Con matar a una persona Me conformo 100%, ¿vale? Ya no aguanto la presión O sea, ¿cómo quieren que pegue? Con esta mierda de foco O sea, esta mierda de foco O sea, no veo nada O sea, no veo nada, güey O sea, veo todo de súper cerca O sea, aquí estoy pegando, ¿no? Aquí estoy pegando, más o menos Vale, vale, vale Por favor, compañero Déjame ganar, por favor Virgencita No te cuesta nada, carnala Yo soy sub Soy suscriptor Tuyo desde los mil, carnala Desde los mil te conozco Soy súper Y me pego yo solo Con una flecha, muy bien Mira, mira, mira Mira, mira Bueno, este Y no pasó nada, amigo Se está pipeando un pinche AFK, güey No, tramposo Hijo de perra No, vamos, compañero La rapiña Estoy enfermo, chicos Estoy enfermo Me siento enfermo De no ganar ni una puta mierda aquí O sea, estoy cansado Estoy harto de mentiras Ahora sí, pendejas Ahora sí estoy harto ¿Qué quieres, pendeja? ¿Uno puto haces o qué pedo? Idiota Gilipo Ah, muy bien Perfecto, eh Muy bien, amigo Es el puto Mira, Fat Bridge, cabrón Fat Bridge con 30 de FOB Con 30 de FOB, cabrón Bueno Me lo pelaban, eh Antes me lo pelaban Pero ahora ya no Ya, por favor Por favor, ya Roger Concentrado, pendeja Concentrado Respira con tus mocos, cabrón Qué asco Güey, qué siento No, no, no Vete a la verga, puto Puto de Deja de disparar Hola Glipollas ¿Quieres pelea, maldita Zorra de mierda? Boba spamer, hija de perra Ven pa' acá, pendeja No, no Me Me golpeó un silverfish En serio Me golpeó un silverfish Me golpeó un silverfish De mierda Ok Vale No sé cómo ganar una partida Chicos Es imposible ganar una partida Con esta mierda Se los juro Es imposible aquí en Hypixel Así que bueno Como les digo Buena kill Y me largo de aquí Estoy cansado ya Llevo media hora grabando Y no puede ser No puedo creerlo Que no pueda No puedo ganar No Vale, vale, vale Es mi prazer, es mi prazer Es mi prazer, es mi prazer Ven pa' acá, maldita Zorra En serio A ti te voy a matar A ti, puto Cris De mierda Hijo de perra Te mataré Como sea lo último que haga Lo último que haga Maldita sea Ven para acá Vale, vale Mira amiguito de los niños Te voy a meter un pajarito En el culo, cabrón Y vas al mí Me salvé, güey Mira cara de pene Ven acá, idiota Ven a pelear contra mí Maldita zorra Zorra de mierda No, no, por favor, no No, no, no Por favor, no me tomes No Coño, no Que no Vamos, perra Oh, no, no Cris, hijo de puta Estoy hasta la puta madre Un FK Sí Un momento, un momento Sí No No Había un FK ahí No 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 Joder, perra, hijo de perra Joder, perra Joder Ven acá, puta madre Ven acá, puta madre Pelea Sí Al fin maté a alguien, güey Sé que no ven nada Pero al fin maté a alguien Sí Váyanse a la verga todos Yo gané Gané el reto Me la peinan el pito Saludos para Juan Pedro Saludos para Juan Pedro Para Blue Para José Para Kevin Pérez Para Belín Espirola Para Ame Para Marquitos Para Alejandra Para Nicolás Para Jack Para Spidey Para Franco Para Santiago Menma Para Droid Para Droid Para Súper Ezequiel Para Rodri Para Highlet Para Fran Para Deufal Para Flor Para Vaicosas Para Tequito Para Todoroki Para Luis Acosta Para Alexis Para Aiden Para Juanix Para Víctor Vidal Para Sol Para Katara Gaming Para Thunder Para Katy Para Judith Para Gastón Para Noah Para María Para Master Big Para Jacob Para Alex Uchiha Para Top Brian Para Digital Para Eli Angélica Para Santiago 3D Para Menma Uzuki Para Sr. Cooper Para Renato Para Thiago Para Charun Para Karakikun Para Adrián Para Taco Para Demon Para Eduardo Para Walden Para M Para Elkisoto Para Naomi Para Joao Para Pablo Para Mario Para Andrew Andrew Para Alex Para Luca Así que chicos recuerden Seguiden mi Twitter Recuerden suscribirse al hermoso canal Activa la campanita Como les digo Y nada Dejar su like compañeros Y compartir este hermoso video Así que era chicos Recuerden seguir mi Twitter Y hasta la próxima compañero ¡Woo! Chau Chau